Hola amigos, hoy les voy a enseñar a sembrar cebolla larga. Lo primero que hay que hacer es cortarlo un promedio de 10 centímetros. Después de cortarlo, aplícale un poco de canela en la parte del corte para que ayude a cicatrizar. Lo siguiente es dejar la cebolla larga reposar 24 horas en agua, pero solamente hasta la mitad. A cabo de 24 horas vas a notar que ya está creciendo la cebolla larga. Ya está lista para el trasplante en una matera abonada. Con la ayuda de un palo de escoba, haz un hueco en tu matera para dejar la cebolla larga sin lastimar las raíces y cubrirlas. Siembra aproximadamente con 10 centímetros de distancia cada cebolla larga. Después de terminar todo este procedimiento, vas a poder disfrutar de cebolla orgánica cultivada por ti mismo en un promedio de 4 meses. ¡Gracias! ¡Gracias!